¡Aplausos! Llegaste con viento celeste a este sur de lento hablar Cambiaste mareas y corrientes, dejaste tu nombre en el mar Volteaste la cara sonriente, y yo que no supe nada Cambiaste mareas y corrientes, dejaste tu nombre en el mar Volteaste la cara sonriente, y yo que no supe nada ¡Ahh! 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 Te fuiste marcando destino, es la nueva inquietud por volar Por ir recorriendo caminos hasta volverte a encontrar Te fuiste corriendo mi suerte, con viejas palabras de sal Que vivo en la piel la corriente, si es que deja un temporal Cambiaste mareas y corrientes, dejaste tu nombre en el mar Volteaste la cara sonriente, y yo que no supe nada Cambiaste mareas y corrientes, dejaste tu nombre en el mar Volteaste la cara sonriente, y yo que no supe nada ¡Ahh! 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 Te fuiste marcando destinos, la nueva inquietud por volar Por ir recorriendo caminos hasta volverte a encontrar Te fuiste corriendo mi suerte, con viejas palabras de sal Que vivo en la piel la corriente, si es que deja un temporal Que vivo en la piel la corriente, que vivo en la piel la corriente Que vivo en la piel la corriente Que vivo en la piel la corriente ¡Ahh! ¡Ahh! Gracias.